Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, blanco en flor. Y el sol en el calle desnío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas ganas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pajarocino. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Oh, dolor, dolor de vieja armoneta, conción destina, lejo un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas ganas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me dejó acobardado, como un pájaro sin luz.